no son las cinco viste saludos corillo que es la que hay, espero estén bien hoy estamos en la hermosa playa de Hallows Beach esto es Arecibo a ti y yo, esto es Arecibo íbamos a ir para otra playa pero vinimos a esta y hoy nos acompaña nada menos que Anaí Mendoza hola, como estas Anaí? bien bien esta entrevista yo por lo general las hago temprano y esta pregunta que te voy a hacer ahora pues quizás a esa hora lo único que me dicen es el café estaba bueno, pero como va tu día hasta ahora que son las doce pues va super bien, he estado surfeando bueno desde toda la mañana desde que hora? yo llegué como a las como a las siete y media por ahí ocho más o menos? más o menos y que tal las horas? bien? estaba bueno esto era más training o más having fun aprovechando cayola? bueno de las dos de las dos hoy me levanté bien por la de ayer porque ayer estuvimos todo el día aquí también? sí, aquí ok y pues hoy me quería quedar durmiendo pero dije no voy, voy, voy es lo que hablábamos ahorita hay que aprovechar estos días porque después está un mes planchado y uno dice coño ese es otro día después está llorando me hubiese levantado sí no te levantaste comiste comí, comí surfeaste surfeé estás bien muy bien este cómo empezaste en esto del bodyboarding? pues yo cuando tenía mi familia siempre estaba en la playa mi papá surfeaba también y pues un día yo creo que fue por mi mamá y por una vez hubo un suel bien grande y vi como que esto es pro surfeando y yo dije nunca había visto una nena hacer eso y yo dije yo quiero hacer eso y lo empecé a hacer este cogiendo ahí espumerita y los locales me me ayudaban mucho y me juqueé pero empezaste aquí en Mojados? no yo empecé en Rincón ok Rincón Aguada ok y hace cuánto de eso? hace ya yo tenía como 10 años yo tengo 19 ah pues lleva casi 10 años surfeando mira esto es un deporte muy común en Puerto Rico y a mí eso es algo que es otra conversación que tengo con un pana que es instructor de freediving que aunque tenemos olas brutales gente viaja a Puerto Rico a surfear se han hecho competencias a nivel o sea de nivel mundial se han hecho aquí es verano todo el año aunque hay gente que llora cuando está a 80 grados 70 grados sí ¿por qué tú crees que no que no es tan común el bodyboarding y el surfing? hay muchas hay muchas razones y una de las razones es también que antes la cultura de antes no era mucho playa no era mucho o por lo menos en donde yo vivo mi abuelita o como que los viejitos te metían miedo como que ay pero y tú te vas a meter ahí o como peligro peligro sí es un peligro y también está esa cultura y también sí como que hay mucha gente aquí en Puerto Rico que ni sabe nadar sí eso es ¿tú eres de un pueblo costero? sí ciudad guada ok sí que no es que tú eres de Orocovis que no hay playa y para eso ellos es un viaje de una hora y media la playa es walking distance pero también está quizá el apoyo al deporte puede ser yo yo conozco mucha gente que le gusta y lo han querido hacer pero como que se desmotivan y se quitan porque en el deporte no hay mucho apoyo así que digamos aquí en la isla hay pero está está difícil a veces pero a ese punto yo por ejemplo yo que soy un poquito mayor que tú cuando yo iba yo me recuerdo Ángel y que te hablaba ahorita que fue con quien vine aquí a esta playa por primera vez eso fue para el 2004 y estaba en la high y él era el único que corría boogie y eso era como correr el skate eso era como que los los outsiders era como otra como un corillo diferente diferente y como tú dices no había apoyo eso de de que estuvieran en en competencias como la que tú fuiste o competencias internacionales eso no no se veía ahora es que es más se ve mucho más el apoyo y sobre todo a las chicas también porque he visto que han hecho contas de de chicas solamente cuando cuando yo chamaco no había nenas que corrieran exacto ni boogie ni que yo recuerdo así había una muchacha que se llamaba este Lisa Caban ella corría a tabla y pero era como que algo raro o sea el selfieaba brutal pero era como que no era muy común tú ver una nena corriendo no ahora ahora hay muchas nenas y también este Llobica Rion que está haciendo el contest de las nenas que de verdad que está brutal y ese es mi contest favorito porque son todas nenas y se ve ver unas nenas tan chiquititas o sea derripeando bien de mente y apoyándose una a otra es algo bien lindo si yo pienso que también el calibre de las olas y lo que se ve aquí en Puerto Rico yo recuerdo no sé si tú llegaste a ir al Rip Curl cuando lo hicieron en Middleton y Isabela no yo estaba chiquita si yo vino Kelly Slater y corrió contra Dylan Gray y eso para mí fue y había unas muchachas yo creo que eran japonesas y se tiraban aquellos setos que yo decía pero que esto es una locura y no recuerdo haber visto muchachas puertorriqueñas que que estuvieran en ese contest y yo ellos viajaron a tu patio a correr si y que tú crees que podemos hacer para incentivar más a las muchachas que que se atrevan que porque te voy a dar mi punto de vista yo no tuve la mejor experiencia yo fui con un pana a Shore Island tú has cogido Shore Island? si demente pues yo nunca había cogido y él me dijo la única regla aquí es conmigo sin mí y me dio un T10 cosido con mica de pescar y pegado que cuando vino el set paso y él se tiró yo me tiré como dos segundos después de él yo no sabía lo que era un dog dive yo no sabía nada y yo veo que él va nadando pum pasa de momento para y se hunde y yo que él está haciendo y esa ola como de cinco pies de Shore Island me rompió en la espalda yo salí blanco como un papel y yo dije esto no es para mí después otro día fuimos a a Punta Borinquen y yo dije debe ser el dog dive papi yo la voy a partir cuando hice así choqué con la arena te llevo y yo dije ok pues quizás esto no es para mí de verdad que fuera de de eso hay alguna academia hay un grupo que que tú puedas ir que no te lleven como a mí a morirte que se llama beginner level pues Jared Houston tiene un camp aquí en Arecibo ok que yo he hecho varias veces tú lo hiciste en Punta Borinquen sí y me rompí la clavícula fuiste tú mira yo lo tenía en mis notas yo yo grabé yo tengo un video de ese día en YouTube sí que te están sacando del agua y yo yo creo que ella se lastimó seriamente porque te sacaron del agua y yo dije se parece un montón pero eso hace años eso hace años y yo dije le voy a preguntar pero yo después me voy a ver bien pendejo preguntándole eso pero si eres tú pues voy a buscar el clip y voy a tratar de enviártelo o ponerlo en el video porque pero ese día estaba brutal y él corrió como parado en el bug y son cosas que tú ves que hace gente que ama el deporte en cuestión de have fun no es como que quieren a ti yo lo veo más como el longboarding que es más relax y más mellow me fui pero al garete ok la academia de Yared que otras cosas hay que que las chicas pudieran que estén tratando de empezar en esto que quieran perderle el miedo pues bueno siempre las muchachas que estamos en el agua siempre estamos dispuestas a ayudar a cualquier nena que se quiera meter con nosotras porque pues para eso estamos y hay no sé que más como que quedan clases así de bodywork pero no pero eso está súper cool porque yo te soy sincero yo he preguntado a un par de grupos y como que porque quiero aprender a correr el buggy y me han pichado sí tristemente no pero el problema también a veces es que no se atreven porque quizás le dicen ah como que ten cuidado quizás te golpea yo tuve esa mala experiencia dos veces y yo dije y tengo un custom ex en casa que me lo regaló el mismo que me prestó el T10 y me fui para el mix se le sale el leash y le contiene un leash nuevo hace dos años con el papel todavía puesto y todo está allí en mi oficina no lo he usado y tienen que saber que eso es normal ah no yo no tengo problema con eso pero quisiera por lo menos empezar a llegar al bajo para ver si los hombros están bien tú sabes a ver cómo es la dinámica pero tú cogerte una prendida en Shore Island no eso está heavy porque yo he cogido y yo salgo si no no dándole gracias y tú sabes que a veces yo me acuerdo yo iba mucho a grabar había un chamaco que tenía una FJ y el tipo salía de coger cogía mucho drumming y él entraba sin buggy y se paraba así y tú veías aquellas olas que le rompían encima y yo será que él tiene problemas en la casa o sea que hay algo que tú te pares ahí a cogerte esos azotes si si el cantazo no era mira antes del bodybuilding tú practicabas otro deporte yo jugaba a voleibol voleibol sí y qué tal me encantaba el voleibol te encantaba en pasado ¿qué qué? te encantaba en pasado sí ¿te gusta más el bodybuilding o no tienes tiempo para las dos o...? pues yo empecé voleibol cuando teníamos menos como nueve como nueve años ok y estaba haciendo las dos cosas pero entonces era torneos de voleibol entonces tenía el surfing y pues tuve que que coger una... y que los torneos los torneos de voleibol las dinámicas que son como carnavales que eso es como el fin de semana ¿verdad? exacto sí que no... exacto este... pero obviamente pues cogí el bodybuilding porque me encantaba más ¿te gusta más entonces estar... la plaza? es que el mar estar en el agua es... es otra cosa de verdad que yo es una... es una droga buena o sea... sí dicen que sana y yo lo creo sí de verdad que sí de verdad que sí sí a veces yo voy y me tiro en punta borinquen y nada más me tiro allí relax estoy 20 minutos media hora y me salgo y es como... es lo mejor sí es lo mejor mira yo llevo llevamos hablando de esto hace... yo creo que desde el año pasado para sentarnos a hablar y hace poco me fui de viaje en abril y cogí una revista que no recuerdo cuál es ahora mismo y es una entrevista había una entrevista tuya no sé si fue Mundo Rat eso fue Wax Magazine yo creo yo sé que la cogí creo que en el aeropuerto y me la llevé y vi leí en esa entrevista tuya que tuvo la favorita es Margar sí eso es en Arecibo ¿verdad? la marina este siendo de aguada por aguada fue por aguada fue sí ¿por qué? ¿cómo tuvo la favorita es Margar ¿cómo tú llegas a Arecibo? ¿por qué no es una de la día del West? ¿cómo ¿cómo surgió eso? pues yo a mí antes me hablaba mucho de Arecibo de acá y yo como que no vamos a ser lejos que sí pero entonces empecé los camps con Jared que eran acá ok y acá la ola es como que no sé es que es diferente allá pueden haber olas de 3-4 pies y 3-4 pies acá y es mucho es sumamente diferente o sea acá tiene más fuerza tiene más porque para bodyboard este por lo menos es mucho mejor y un día de Arecibo me llevó a Margar y yo estaba bastante asustada ¿por qué? porque ese día es como nunca me había metido ahí ok era como que y si y todo el mundo me ha hablado de Margar como que no que tú te metes ahí te va a dar un cantazo que eso no es para este para estar jodiendo por ahí como que voy a hablar mal ok 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 me está jodiendo por ahí este nada como que desde que yo soy chiquita me metía en miedo de Margar ok y pues entré medio asustadita pero estaba con ya el sol yo estaba ok está bien y mano las primeras olas fue fue como que fueron una de explotar bien de mente pero esa esa es Riff o es arena es Riff este pero sí cogí las primeras olitas y desde ese día empecé a ir más y más y más y más y los locales allí gracias a ellos como que me sentía más más comfortable más cómoda y me daban tipsitos y me encanta ahora sí que yo fui para paliza ahora en marzo y se ve fun sí pero lo que pasa es que yo por ejemplo tengo gente sigo gente de acá este ahí está muchacha que ella corre tabla dios mío se me fue el nombre y ella pone unas fotos de acá que eso es y yo eso es una demencia este pero cuando fui para las competencias pues se veía más funny menos menos me voy a joder si me tiro este eso es lo que te gusta más que la ola es más fuerte que porque yo he escuchado de eso de Willow que es cuadra la ola que no tú veas so eso es lo que tú estás buscando en en una ola pues sí se puede es que esa para mí esa es de las olas más más topas aquí como que una ola no sé es perfecta o sea cuando está bueno es una ola perfecta y tú eres más tubera o más de truco por depender el día yo todavía estoy 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 aprendiendo de las dos pero que tú te lo disfrutes y diga hoy quiero tuvearme quiero tirarme un trisiste o sea cuál pues a mí a mí me gusta hacer más trucos te gusta hacer más trucos pero cuando estoy en en Malgara pues trato de como que frenar para coger el tubito entonces la la derecha es como que tú al principio entonces después tienes un line súper brutal para para trucos yo pues como te dije lo que me he metido es como dos o tres veces este pero yo pienso que eso de de grabarlos a ustedes y retardarlos en el agua sabes yo fui de crucero en el Icon el crucero ese y yo lucía allí como tú sabes Jason Houston me decían tú sabes yo estaba metiendo codos jalando para atrás y tú ves los chamaquitos dando cantazos por allá y yo eso sí que el buguee más chiquito que este yo llegaba a los pies de la gente cuando yo me tiraba de arriba yo seguía por ahí para abajo como una piedra pero quiero aprender porque se ve que la pasan bien y yo llevo desde el dos mil y pico retratando y grabando gente corriendo buggy tabla y en verdad que pero son dinámicas lo que te decía los buggy las tablas cortas se ven como más como un sports car pero una vez me acuerdo que fui a grabar longboarding en Willow y como fue no sé si fue que el chama la chamaca le dropeó la oro a un chamaco y por alguna razón terminó en la tabla de él y ellos estaban vacilando los dos eran imatables y yo ellos se ven que lo están pasando tan súper bien eso en una tabla corta no hubiese terminado así eso es un poquito más agresivo pero pero estoy loco por 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 aprender ya sabemos que toda la favorita es Margar me imagino que está por ahí en las top también también sí de allá de tu área Isabel Aguada Aguadilla ¿hay alguna que tú digas? Mano Table Rock me encanta en Aguada ah esa no sé cuál es una ola súper buena y me queda cerquita también me queda como cinco minutos de casa ok que también ese era mi bueno me quería ir esa ola cuando hay suele es bueno es de mente es bien buena esa no es que yo por lo general yo estoy cuando voy a Isabel Aguadilla Aguada y Rincón no 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 ha ido mucho este te pregunto ¿cómo has creado ese balance en tu vida de trabajar no sé si estudias estudiar entrenar entrenar surfear porque el 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 surfing es algo de momento o sea que viene un suel porque hay un huracán o viene un suel porque hay un frente frío ¿cómo tú haces esos ajustes para para poder estar even en todas esas partes? pues es bastante difícil a veces porque pues uno con trabajar estudiar más hacer las cosas que uno tiene que hacer ¿verdad? pues que uno ya pues yo yo soy joven pero pues tengo mis cositas que hacer a veces este y el surfing que también a veces si lo hago por divertirme y porque me encanta y me apasiona pero también es como que tengo que ponerme en mi mente como que ok esto es más training y pues es algo que es bien necesario para mi carrera en el bodywork pero aprendí esto es un balance o sea yo por lo menos ahora estoy balanceando trabajo estudio surfear y aprendí que no todos los días me puedo meter a surfear que es lo que quisiera pero también cuando estoy trabajando pues cuando por la mañana si me da tiempo por la tarde y me tiro como esté porque también la competencia no siempre va a estar bueno también tengo que entrenar en olas así toda ventosa soplado chiquito pero sí y el trabajo pues si quiero viajar y quiero correr olas buenas pues tengo que tener dinero para viajar so sí tienen eso sí a veces lo que pasa es que te pregunto por eso porque a veces es como que yo he visto gente que viajan que como que es como que va al sur perfecto no sé si viste el documental de 100 foot wave de magnamara no he visto todavía que es la ola de San Portugal Nazaret y es como que obviamente ellos están esponsoreados y ya ellos están o sea él tiene 50 y pico años o sea él ya ha pasado una vida en esto y tiene sus conexiones y qué sé yo pero es como que va un sur para Portugal y él vive en Hawái y se monta un avión con corillo y van para allá y qué sé yo y pues obviamente tienes que tener el funding para hacerlo este pero qué bueno que que estás ahí en ese en esa que estás balanced a esas muchachas que están pensando meterse tú les recomiendas que compren un buggy barato y empiecen hay algún sitio que alquilen que tú que tú les recomiendas como para ese first step bueno si de verdad quieren cómprense en un buggy un par de chapaletas o lo cogen prestado como quieran pero y poco a poco y y como se sientan cómodas si si ven como que que está muy grande o no sé si quieren meter pues hay nosotros tenemos tantas variedades de olas y de playas que que se puede verdad para empezar pero si lo quieren hacer háganlo porque va a valer la pena una playa así que tú recomiendas para alguien principiante de acá de esta área de acá de Arecibo no no de Arecibo para allá hasta el rincón porque es que la cosa del bodybuilding es que si los short break que si el riff que si esto que tú recomiendas para uno meterse por primera vez que sea riff que sea porque yo he escuchado por ejemplo el pana que me llegó para chorar y la noche la rompe duro porque es arena cuando es riff pues rompe más suave eso es verdad es embuste como todo depende porque ahora mismo aquí Hallows puse una baja y da bien duro pero se llama Hallows que es bien llanito es bien llanito pero también está como Mingos que está allí que es arena pero da bien duro también o sea es la misma ola eso es algo para el que no sabe y va a la playa y tú andas con alguien que corre bugio te habla tú vas por una playa y tú ves que esta playa que está aquí se llama Hallows y aquella que está a 1500 pies de distancia tiene otro nombre Mingos y es porque es otra ola para el selfie y el bodyboard aunque sea el mismo stretch de playa que uno lo usaría para coger solo para mojarse los pies para ello es diferente porque tiene picos diferentes y por eso te pregunto porque por ejemplo en Golondrina en Isabela yo me metí y no me no me impresionó tanto porque no me sentía que me iba a joder o sea era como que más llevadero una playa así en verdad que todo depende de la playa del del reef de la arena si está 20 pies todos van a estar peligrosas si no es para meterte si no so trata de ir que se yo 3-4 pies exacto robo robo es súper bueno para empezar robo es una ola que por más chiquito que esté siempre hay ola la corriente como que no sé como que te lleva así en círculo puede entrar fácil la ola es larga pero robo tiene el problema que tiene mala fama porque mucho turista va ahí y se ahoga porque no sabe de las corrientes y demás si vas ahí lo ideal es que hables con alguien local o preguntes verá cómo es esto porque tú lo dices como porque es tu bread and butter pero una persona que se mete pues creo que el chorro sale por la laja por la piedra y te lleva para afuera y ya es que el chorro ahí la gente piensa que te va a llevar para allá para mal abierto y no vas a poder llegar pero la corriente va así va en círculo entonces sube para el pico y después vas así mismo que lo que tienes que ir contra con la corriente y vas a llegar otra vez a donde estaba super chilling ahora si vas contra la corriente te vas a cansar te vas a desesperar ahí es donde están los problemas ya este sé que viajaste para representar a Puerto Rico cuéntanos de esa experiencia cómo surge cómo recibiste la noticia estabas buscándolo cómo fue en los centroamericanos pues super agradecida de esa oportunidad de verdad que una una experiencia única y que nunca se me olvidar y de verdad que bien agradecida por eso obviamente iba pues para la mallada de oro pero esa chamaquita que está ahí se la llevó tú me llevaste una mallada de oro ella se la llevó este y nada pues obviamente pues yo iba con con esa mentalidad pero súper feliz de de llevarme el segundo lugar y traer esa mallada para Puerto Rico y me puso bien feliz también que una amiga mía y una una mujer o sea que ha que ha trabajado mucho por eso pues o sea consiguió eso y de verdad que fue una experiencia muy linda este como pero como tú porque ahorita estábamos hablando de que esto es un deporte que es nuevo para efectos de de que se tome en serio como como vamos de de cortar clase para ir a hacer fiel a ir a representar a tu país en el centroamericano no estoy diciendo que tú cortes clase para ir a hacer fiel pero cuando yo estaba en la escuela los chamaquitos cortaban clases eran buenas hola cortaban clases para ir a hacer fiel y ahora un deporte que tú puedes ir ¿están las olimpiadas ya? todavía bodyboarding no pero el surfing sí el surfing sí pero los centroamericanos sí so está ahí y ya vamos a estar en los panamericanos ahora el bodyboard quizá me imagino que en un par de años ya ya está a la puerta a la puerta a la esquina ¿cómo tú? ¿cómo esto tú se lo vendes a tus papás? yo quiero dedicarme a esto ¿cómo? porque tú sabes eso es lo que quiero saber ¿cómo tú llegas a representar al país? ¿tú le haces un aprocho al copul? te ven y te dicen mira ¿quieres competir? ¿cómo es la dinámica? pues ahí es por la federación del surfing de puerto rico ahí hacen un circuito ah ok sí 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 en ese circuito el que quede campeón o campeona de ese circuito pues va a viajar para representar a puerto rico ok pero entonces tú como atleta mentalmente tú dices voy a meterle para esto en ese momento sí tú estás full full comida a competir para eso era algo que desde que yo empecé yo veía videos de de todas estas chamacas de hawaii que surfeaban y yo como que estaban sponsored iban a viajar y a representar y era como que me encantaría era mi sueño y uno de mis sueños era también pues representar a mi isla y al poder hacerlo estaba súper y a dónde fue que fuiste a costa rica fue eso era el salvador salvador y qué era esa experiencia ya a la hora el clima la gente como pues el clima hacía un calor demente peor que aquí ¿en serio? el agua yo sudaba en el agua era era bien fuerte más caliente sí era bien bien era como que un calor que no había viento y yo me estoy decidiendo aquí estamos en la sombra sí pero hacía mucha calor las olas eran una ola con mucho potencial era en punta roca bien buena larga los días de competencia no nos tocó nos tocó bueno y nos tocó malo porque nos tocó como dos días tres días la gente súper buena ¿se vive en el deporte? allí allí sí fíjate vi mucho surfing allí bueno se llama surf city es como que mucho surfing en todos lados hay un crowd de menta a veces pero pero se pasa bien y ganaste medalla de plata sí ahora te quiero preguntar porque ahora que como te digo no quiero que esto a veces a veces la competencia yo he visto como que hay gente como que pichea o como que no sé como que le dan de codo a otra gente pero por lo que entiendo ahorita cuando yo ustedes están corriendo juntas aquí son medallas de oro y medallas de plata y están entrenando juntas o fue que ella vino y están pues ella viene pero exacto pues entrenamos juntas porque yo tampoco tengo aquí no hay muchas nenas que hacen bodyboard y pues no me quiero meter ahí sola a veces y pues tengo ese ese apoyo también como que no sé me ayuda a ellos sean pointers y toda la cosa eso es súper cool porque no sé si sigue el baloncesto el WNBA ahora está mucho Shaqueline Clark y es como que toda la liga le está tirando la mala pero una cosa que yo digo sabes tú ver los números de gente viendo los juegos es una cosa es un fenómeno algo absurdo y en vez de todas ellas apoyarla y recibirla y yo veo como que es un hate pero de verdad sí debe ser lo contrario es una mujer como todas ellas y que tienen el mismo code y que no sé si la dinámica yo pienso que pero tú sabes que yo venía pensando en eso cuando venía de camino para acá por alguna razón pero en cuestión de la música me estoy yendo por un rabbit hole pero los reggaetoneros si tú ves yo pienso que han sobrevivido y quizás lo escuché en algún podcast porque esa gente han colaborado con todo el mundo rockeros baladistas salseros y tú ves los otros géneros los salseros no salen con alguien es como que todos se mantienen en sus corillos y todos esos géneros ahora están no estoy diciendo que reggaeton sea mejor que esa otra música pero que esta cultura como que ha seguido evolucionando y se siguen juntando con otra gente y por eso han llegado tan lejos yo pienso que uno tiene que unirse con otra gente que tiene los mismos intereses que tú y pues tú la apoyas a ella ella te apoya a ti crece en las dos porque esto no es en base a cero porque tú crees que no le vas a quitar a ella ni viceversa las dos crecen y es algo me tripea eso y en verdad que bien bonito que es lo que están haciendo y es como yo como que siempre mucha gente me ha dicho mis padres la gente que me ha que me apoyan en el agua como que en un hit solo son colores o sea entiendes ese rojo ese azul ese amarillo o sea ahora fuera del agua mira ya o sea se acabó el hit allá no acá y hay mucha gente que no entiende eso a veces y es como que no sé si yo soy un tipo que se llama Gary V que él dice que construyas el edificio más grande construyéndolo no tearing los otros apart o sea no trates de joder a los demás para que tú luzcas mejor sino que pues yo le voy a meter más o voy a comer mejor o voy a dormir mejor voy a hacer meditación pero no que sea por tirarle la mano a la otra persona y eso está está súper bueno y debe ser así en todos los aspectos de la vida no solamente en el bodybuilding este ¿cómo cómo se siente competir en este deporte que tiene tantas variables porque te tienes que preparar físicamente ¿qué haces físicamente para para prepararte? bueno pues afuera del agua este hay que hay que entrenar obviamente porque imagínate uno meterse en esos socos y no ¿pero que haces gimnasio haces pilates haces yoga trato de hacer yoga para porque el el bodybuilding como tal y el surfing también pero es algo si quieres hacer trucos tienes que ser bastante flexible porque si no te puedes lastimar me jodí corillo nunca voy a hacer ningún truco hacer ejercicio trato de correr de nadar que nadar es súper bueno y si este siempre como que tratar de mantenerme activa fuera del agua aunque no hayan olas a veces y también siempre por más chiquito que esté meterme al agua si que raras de estar así se saca el pulpo pero te metes exacto me meto me meto mentalmente meditas lees haces algunos ejercicios de respiración si claro claro y una cosa del deporte también es que si es físico pero también es mucho mental demasiado demasiado yo pienso que todo yo estaba hace poco me sentaba con medsley este ella hace freediving y es la la primera puertorriqueña con marcas nacionales en en freediving 170 pies lo más que bajó wow este y estábamos hablando de eso ella y yo empezamos hace dos años en crash cogiendo las clases yo llevo haciendo los años pero mal por mi cuenta que se yo pues cogí el curso con ella y nos bajamos 11 pies y ella da por 170 y ella me dice eso es todo mental es todo mental en cuestión de alimentación te vas y te metes una tripleta ahora o tratas de comer también no tampoco saludable saludable sí 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 no y y uno se da cuenta y lo puede este notar uno en en la alimentación y lo que uno uno come o sea se siente cuando tú estás parlando para allá se siente la verdad que sí si te metes una tripleta lo más seguro no llegas allá quizás te vas con los con los camarones allá abajo mire y descanso porque ahora con el trabajo el estudio el entrenamiento duermes ocho horas duermes cuatro horas hermano eso es bien importante también eso es una de las cosas más importantes pero yo soy una persona a veces que quiero hacer tantas cosas como que llego a casa del trabajo y me pongo y tengo que estudiar algo ahí después me pongo a hacer algo en en mi cuarto que tenía que hacer o no sé o escribir algo que quería escribir me acuesto tal entonces yo ah pero mañana quiero ir parecido a las cinco de la mañana sí que tenía que estar a las tres ah entonces como que no 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 pero estoy estoy como estaba hablando ahorita es todo un balance es como el el descanso si tú no tienes descanso tú no vas por ningún lado y quizás lo pudieras hacer por ejemplo el winter que está noviembre diciembre puedes hacerlo dos meses joderte y dormir menos pero no es sostenible tampoco hacerlo todo el año no no de verdad que duerman sus ocho horitas por favor que es importante sí eso es vital este cómo es el feeling o sea cuando tú estás ahí porque por ejemplo yo he visto videos de Kelly que él mete la mano tú tienes esa conexión cómo tú sabes qué ola tirarte es la ola que tú como que tú digas ok esta es la ola esta es la ola que me voy a zumbar y mirarla bien analizarla bien mirar el line y sí tú sabes que ahora me gusta el tour de Francia y a mí me gusta más me gusta todo el tour pero Mark Cavendish rompió el récord con más victorias en la historia del tour de Francia con 35 y él es sprinter y ellos van a 40 y pica millas por hora y ellos están todos ahí pegados y yo lo comparo con cuando tú estás en el bajo o sea tú dices como que tú ves la ola y ves el line pero cuando hay 30 personas como tú es bien difícil a veces sabes porque yo ahora mismo las coges todas tú pero como tú le haces cuando te acomodas ahí tú la pides como es la dinámica ahí adentro mano por ejemplo cuando estoy en acá en Areciba en Malgara o en cuando está bien bueno y está con tamaño que también no es que se mete cualquiera son gente que saben lo que están haciendo y todos quieren coger una ola también pero a veces también yo antes de cuando está así bien crowdiado que todo el mundo está como pejito gritando que uno dice ay mi madre pero que es esto uno tiene yo mentalmente me tengo que preparar porque si no esa energía me coge a mí y estoy en fogoná estoy en la madra nada me sale eso es como que yo a veces trato de meditar y decir señor por favor si una ola que venga que por favor me la traiga y yo me siento ahí a esperar la ola tu ola tu ola pero yo he visto gente por eso te pregunto porque yo he visto gente tirarle puños a otra gente en el agua una vez lo vi creo que fue en hobo y yo decía pero pero como que está pasando yo entiendo de verdad que entiendo porque yo soy una persona que cuando me meto yo quiero coger ola y han habido veces que yo le tropeo a gente sin querer y le pido perdón mira mala mía pero es que hay tanta gente que es como que a veces se van cinco en una ola y yo miro para atrás y yo miro para el frente este me vio pero se tiró como quiera y es como que y por ser lina te tropean mucha ola o tu piensas que no hay hay caballeros que son caballeros y son buena gente y obviamente sabes porque yo sea nena no es que tengo que coger toda la ola no no definitivo yo tengo que esperar mi turno pero hay otros muchachitos que se tiran hermano es como que no sé si es porque sea nena no sé si es porque simplemente son así pero yo he tenido veces que yo estoy en margara y está grande o sea y yo me tiro en una ola que yo ok yo voy y yo me tengo que commit to it 100% porque si no me puede lastimar y hay gente ahí sabes hay tipos que me miran a los ojos y ven que yo estoy ahí yo voy voy se tiran al lado se me tiran al frente la que estoy chava soy yo porque me revolqué o me han dado con las tablas no me piden ni perdón ni mala mía entonces es como que wow y también ahí es como que está el a veces que hermano han habido tantas veces que a mí se me ha quitado la motivación por completo por gente así como que es loco y entiendo a la gente que también me dice eso no y es peligroso porque si tú estás jugando basque y te dan un falpo tú te sientas en el banco y ya pero cuando tú estás en el agua ponle que que Dios te cuide nunca te pase esa persona se tira y te ve con la tabla y él sigue su vida y tú te quedaste inconsciente ahí te puedes ahogar o sea puede ser puede tornarse bien malo bien rápido hay que ser bien bien consciente de eso voy a aprovechar este momento para un privilegio personal yo quiero empezar a correr yo tengo un custom ex y me compré una chapa daffin son las que usan los los salvavidas en pipe ajá pues me compré tú las has usado no es lo peor no es lo peor pienso que en el momento que tú la dominas está cool pero es como majarte un 2x4 del pie si o sea yo trato de patiar y la pierna me hace o sea no tengo la fuerza para moverla quiero empezar que playa de allá de Isabela Guadilla me recomienda empezar o si debo empezar por ahí o que hacer hermano ahora que es verano te recomiendo Secret Spot Secret yo Secret yo voy allí mucho ahora en el verano como me queda más cerca pues antes de trabajar voy voy para allá hermano yo en estos días fui pero fui necesitaba concentrarme y fui me senté allí en el hueco a escribir porque los podcasts me gusta estar en un ambiente así y me senté a escribir otro podcast que voy a grabar pero yo me metía ahí como te digo yo quiero que te estén de adentro pero las veces que he vivido por ejemplo cuando fui a Secret yo vi un montón de corales de fuego llenos de erizo y esta combinación no es la mejor entonces yo dije esto está como que me voy a joder either way pero la hora sí porque le da la peña y sale eso está cool pues voy a pero entiendes que ya con el costume y esas da fin de vos estar encaminado claro voy a ahí con calmita te metes y no te tiran en cualquier hora tampoco porque así te has hecho va a estar explotado si eso hay que ser selectivo pero por eso te preguntaba porque me gustaría saber cómo es que ustedes saben cuál es la que la que este cuáles son tus planes futuros en el bodybuilding porque estás entrenando para qué competencia o pues ahora mismo tenemos la creo que vamos para los panamericanos en octubre ¿de este año? sí ok ¿dónde vas a hacer? creo que en Perú ok creo que esa es mi creo que esa es mi next competencia ahora mismo pero ahora mismo me voy el 31 para México Puerto Escondido sí ah verdad sí lo dije porque es que eso sale en todos los surfshops en todos los surfshops es videos de Puerto Escondido sí pues voy para allá voy para allá ok pero for fun o para un contest o pues para entrenar allá porque quisiera en el winter estar un poquito más cómoda en olas más grandes acá como que quisiera meterme más más grande de lo que he estado corriendo y pues creo que Puerto es el mejor el mejor training yo pienso que con esto del calentamiento global que no existe este yo pienso que los inviernos van a ser más intensos o sea esos frentes fríos yo pienso que nos van a dar como nos está dando como eso del huracán que se hizo en tres días categoría 5 yo sigo un par de canales de youtube que tienen veleros y ellos van a Granada y a esas islas que están allá abajo todos los años y dejan los veleros ahí y vuelan para donde son para Florida para Texas a pasar el verano con su familia porque los huracán no pasan por ahí para acá el primer huracán del season cogió y partió donde están todos los veleros eso se hizo canto que en verdad está bien cabrón yo espero que este año no nos toque ninguno yo espero que que cojan lejitos nos dejen olas pero que nos cojan para acá pero que no vengan se queden por ahí lejos este pero pienso que sí que los winter esos frentes fríos van a estar ¿qué es lo más grande que tú te has metido? que tú digas esa idea yo estaba preocupada no te podría decirlo así tamaño porque de verdad que no como que no sé como que todo el mundo tiene este tamaño diferente pero una vez en Malcara yo me metí y yo estaba de noche yo llegué allí como a las 5 5 y media ¿de la mañana? de la mañana y estaba oscuro y parlé como dos dos muchachos estaban allá este también y él me dice ah como que vamos para el agua qué sé yo qué y yo creo que fue ese día no no me acuerdo muy bien pero yo yo sé que habían como tres allá y yo y como estaba oscuro pues yo no sabía que estaba tan grande tan grande cuando yo de momento yo yo veo que la gente empieza como que a gemar demasiado rápido y yo como que ¿qué está pasando? así que tú y yo veo unas pero unas paredes que no dejaban de crecer era como que y yo hacía así y yo wow me echabé y yo así desesperada y cogiendo para el channel y yo y la primera la pasé la segunda ahí por poco la tercera me cogió y pues te prendió me prendió y que tú haces en ese en ese momento prefieres cogerte la prendida o tratar de coger la ola bueno es que como un espumero como que una ola si no hay por donde ahí eso es a pescar langosta para allá abajo porque no y que hiciste te quedaste y te cogiste un par de olas o te saliste bueno yo creo que fue esa vez que se me fue el leash en esa explotada y tuve que nadar para afuera que salí por allá por carajo si 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 tuviste que coger un ubel para virar para atrás si si pero nada después cogí el bus y y me tiro otra vez porque no me iba a tirar y no y no coger la ola cogí cogí como dos olas y me salí porque estaba como que media persiana es que yo he ido yo he ido pocas veces que estaba así de grande que tú ver los jodones afuera contigo o sea viendo disfrutando la ola porque y uno o dos que se meten por ejemplo en willow que se meten con los live veces esto y todo es como que si te coge una de esas olas y te jodete o sea si no willow cuando está grande da bien si es impresionante tú sabes que una vez y se me perdió ese clip vi una llegó una familia unos gringos y era como todos surfeaban eran como que una nena y un nene la esposa y él y él andaba en una tabla como una tabla como un pedazo de madera sin sin quilla ni nada sin lío no puede ser ella creía que tenía un longboard uno de los nene tenía un bug y yo que lo que era sabes como que es súper súper loco pero este este y que otra cosa tiene este año van a ver me imagino que contes de nena para el winter no hay nada sí para el winter pues la la el circuito de la federación me encantaría viajar también a ver si este año o sea el año que viene puedo puedo viajar que ya esta me tiene vela porque va a dónde van ella nada para competencias afuera que me gustaría hacer entonces este pero sí me gustaría a ver si pues en el futuro este podría hacer eso brutal cómo podemos apoyarte en esto en cuestión de eh negocios los sponsors tuyos que por eso cómo podemos generar para verte representándonos yendo a otros sitios pues no ahora mismo es el lo que está brutal y bien jodón de viajar el dinero ahora mismo está todo bien caro y yo es como el tour mundial de bodywear yo está demasiado caro y me encantaría hacerlo y es uno de mis sueños pero a veces como que me desmotiva un montón por la cuestión de si puedo no puedo eh pero es algo que siempre se puede hacer pero en ese sentido tú tienes algún negocio qué sponsor cuáles son tus sponsors que podemos comprar a ellos y que ellos te sigan sponsoreando una TH móvil un paypal que se yo no sé eh bueno mis sponsors los que están aquí están en jeve pero están en jeve espérate ok tenemos arepas to go arepas to go la mejor comida que te vas a comer en tu vida riquísimo tip top hay que en arepas todos que venden los tequeños si los tequeños wow pero wow yo estoy adicta a los tequeños con salsa de guayaba si no te los comes con salsa de guayaba no sé qué está y esos hay en todos lados porque en Aguadilla hay verdad en Aguadilla hay dos en Rincón hay uno creo que en San Juan habría uno no sé en Isabela también no estoy segura de cuáles más hayan pero hay puede yo en la Guadilla que hay como una tienda de surfing en los sitios es bueno tip top los mejores que te vas a comer también hace que está frente a la playa en Aguadilla ese está así que te mojan los pies casi si si bello bello mira tú te lo comes con la vista perfecto tenemos Antimulga la marca más demente o sea ¿qué es Antimulga? esa no la conozco eso es una una marca de ropa ok que es como que Antimulga como que Antimulga las mulguitas que están ahí surfeando a veces tú sabes es repelente Surftown Surftown si quieres comprar lo que sea ahí lo tenemos de verdad que sí ¿dónde? esa es la que está en el shopping en Rincón sí ah pues yo compré las chapas mías sí pues ahí la mejor tienda de surf aquí en Puerto Rico al Cicarevillan también tienen ropa toalla súper chula Science Bodyboard los mejores boogies que existen eso yo quiero comprarme un boogicito porque que él está paleteado el lixo pero el boogie está lo que pasa es que el pana se compró un number six porque él es grande así como yo y se compró como una yola casi una bestia y me dijo mire yo tengo el custom access en casa cogelo para ti y yo lo cogí pero voy a chequear estos signs a ver la que bregan Viper Fence Daryl también usa Viper si y qué tal yo me quería comprar esas pero no las tenía en mi site y me puse a hacer research y desvi que esas las que compré como que las usan los lifeguards en pipeline y yo dije si ellas las usan deben ser buenas quizás yo soy un bacalao pero eso es otro tema que no tiene que ver con esto pero si esas son ah y Smith Smith Topics las gafitas que me tienen los ojitos lindos tú sabes están duras están duras tienen cristal hasta por los labios así de tener aire acondicionado están así exacto así mire y dónde te podemos seguir en Instagram Anais underscore Mendoza me pueden conseguir perfecto Anais pues mucho éxito en esos nuevos planes thank you espero que nos sigas representando gracias por eso porque nos pompeamos cada vez que que tenemos en la foto los videos porque obviamente no podemos ir allá pero cuando se hagan acá pues iremos este mucho éxito en esos planes y gracias por juntarte a hablar conmigo gracias a ti hasta la próxima recuerden darle suscribe y voy a poner el link de Anais de Instagram aquí para que cualquier cosa la sigan por ahí va a ver no son las 5 viste no son las 5 jajaja